Hola señores, bienvenido al capítulo número no sé si es 8, 9, 25 y cuál es el capítulo, cuál es el capítulo, tú tienes que empezar diciéndole a la gente, hola mis amores, así es que te suena bacano, hola mis amores, bienvenido a un nuevo video de YouTube de Los Gedeondos, es que soy Yuvelky Peralta, es el saludo de Yuvelky, tú te pareces a Ana Beato así, no Ana Beato dice di que, hola mis amores, hola mis amores, este es un video de Ana Apru, que así que ella dice, bueno no sé cómo que dice, ahora cierren el ofoque, yo lo abrí así, y ya eso era todo, ya porque ella no ha hablado, pero es que esa mujer es tan bella que no necesita hablar, ya vámonos, hola mi gente como están, estamos aquí a hacer un contenido como todos los viernes, los Gedeondos en la calle, gracias por el apoyo de toda la gente, sobre mi entrada a este gran proyecto, ahora sí estamos trabajando con unión, que es lo importante, con buena comunicación, y sobre todo, el apoyo de los comentarios me ayuda mucho, así que hagan comentarios positivos, dándoles siempre las gracias a Santiago Matías y su esposa, mi amiga personal, Shari la jefa, y nada, vamos a ver lo que pasa, tú sabes que la han venido un poco, Tíralo con dos Entonces estamos aquí en la guagua de Nabil, esta guagua está sucia, dile tú Jairo, que está sucia, sucia, yo no entiendo cómo una persona puede andar en un vehículo y privando en famoso y en come mierda en la calle, en una guagua toda sucia, por dentro, por fuera, está bien, se acepta que está lloviendo, pero por dentro, nunca un vehículo puede estar sucio, Oye, tuvimos que sacar, tuvimos que sacar, señores, tres moquitos del dengue que habían aquí, vamos a hacer un unboxing, porque cuando una abierta nunca me deja hacerlo, vamos a revisar que él tiene el bulto, cállense, vamos a ver, vamos a ver, El bulto de la magia, El bulto de la magia, Él nunca me deja revisarlo, el bulto, porque si no me acuerdo que él tiene aquí, me voy llena de odio, espérate, está en su lente de 1921, está el bollo de los cuartos, obviamente, deja eso, él tiene un tarjetero, Luis Butón también, No, esa tarjeta tiene más problemas, que es Santo Domingo entero, oíste, mira, tiene, No, ¿y tú? Ellos hablan para abajo, pues. ¿Cómo para abajo? Pues dale. ¿A qué le llaman para abajo? Tiene como unos mil pesos, en pesos dominicanos, Déjame ver qué más hay aquí, chimbara, porque así hay uno menudo, ay, mire, él tiene centavos estadounidenses, ¡Álvaro! Centavos estadounidenses. Mira, míralo bien, ya que tú nunca has ido. Ey, qué chiste, guau, pero está gracioso, está divertido con machito. Tú sabes que yo estoy, yo soy tu. Y ya, señores, miren, la parte de delante está vacía. Una pregunta, yo le quiero hacer una pregunta al público que nos ve. ¿Es necesario un tigre andar con una manilla así siempre? ¿O qué debería tener un tigre en una carterita así? Yalani, ¿y qué tú crees que puede tener un tigre en una carterita así? Ya, plus, es de los que se roban la llave, él. Ya, plus, es de los que se roban. Ay, no, es verdad, quita eso, que ahorita, quita eso, porque ahorita loco, él tiene un cuero, un hotel. ¡Guau! ¡Qué huevo! Ay, pero él tiene un... Un brillalabio. Un brillalabio. Un brillalabio. No, pero eso no es un brillalabio, eso es como un tinte de labio, oíste. Y un... Malvin, ¿qué tú crees? Guau, yo vi ese tipo de brillalabio cuando yo tenía como quince años. Sí, tratando de labios. Sí. Él se cuida más que una mujer. ¿Eh? Pero tú no quieres ser cuidado, ¿verdad? No, así no. Qué raro, ¿eh? No. Entonces tú, tú más o menos que estés en ese mundo de que te gustan, por ejemplo, otras personas de tu igual sexo, ¿tú crees que Nabil sea de ese sexo que te gusta a ti? Ah. Espérate, espérate, espérate. Para conocedores. ¿Qué es eso? Eso es de la... La llave maestra. Ay, ¿es una llave china? Sí. ¿Con eso abre la guagua? ¿Es una llave china? No, yo tengo que investigar bien. ¿Qué es lo que es? Yo le voy a tomar una foto. Deja eso. No, pero qué... Dios mío. ¿Cuántas pruebas? Yo estoy en una nada. Eh, señores, si ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos revisando las vainas de Nabil? ¿Y por qué estamos aquí? Las vainas no, no escucha feo. Las cosas. Porque estamos revisando las cositas de Nabil. ¿Y por qué? No tienen que hablar así de que... Ay, Dios mío. Habla como tú eres. Desde que me monté te estamos le dando, ¿cómo yo hablo? Cuando tú chimeas, que hablas de la mujer y de otra gente, chimeando, acabándola. ¿Tú no hablas así? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo tengo mucho tiempo sin chimear y estoy cambiando esa forma. Y tú te empeñas en hacer creer que yo sigo siendo como era antes. No, yo estoy sincero. Yo he notado tu cambio. Pero lo que no quiero es que tú quieras que cambies de más. Por sentir bien al otro. Es que yo no estoy cambiando de más. Lo que pasa es que yo estoy hablando calmada. ¿Me voy a dejar hablar ahora? Continúa. Pues bien, señores. Yo soy una mujer muy linda. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Gracias. Ya. Que te bendiga grandemente. Corazón, ¿puedo hablar ahora? Lado. Ok. Dios, habla. Ay, Dios mío. Estamos aquí solo en la guagua, señores, porque... No estamos solos, habemos cuatro personas. Toma, Melvin. No, no, no. Toma, Melvin, haz lo que tú quieras. Ese eres tú, eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde que está el pica-pollo? Tengo hambre. Abusadores. Vale. Pita, mira que la bocina de la guagua sirve. Pita. Pero para que yo no necesito pitaje. Usa la pita, pita. Yo estoy bien, no hay nada, está todo despejado. ¿Tú no ves? No, Jairo, espérate el paso. Espérate, Jairo. Pero que no te va a doler. Pip, pip. Mira, Jairo, que esa... ¿Pip, pip? Sí, para que la guagua sepa que tú ibas a salir. ¿Pero si no va a pitarlo? No, 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 piste, no, piste, ya no piste. ¿Me avisa? ¿Tú me avisas? No, sí, yo te digo. Ah, sí, ¿dónde vamos? ¿Y dónde que esa gente va? ¡Ahora! ¡No! ¡Venga, cacarón, que te están metiendo en tu casa antes de llegar! Señores, adivinen con quién ando hoy. Señores, adivinen con quién ando hoy. Como el último, el último uchiha, ¿cómo es? Uchiha. Birri, birri, bababao. Yo, Mestizu is back. El hueso. Mestizu, Mestizu, ok. El último uchiha, ¿qué viene siendo el último uchiha? Bueno, mírame, hermanito, yo cuando estoy en ascenso, que estoy pegando dico, pegando dico, pegando dico, viene alguien y se me acerque y me dice, güey, hay que buscar tu identidad. Hay que buscarte un carácter, una vaina que te identifique a ti, porque para que no seas otro más del montón. Digo yo, mierda, de verdad, puedo saber que cada quien tiene su flow o algo que me identifica. Claro, claro, sí. Por ejemplo, Gis, el ché de Loberto tiene un saludito, una vaina. Sí, vaina para el mismo. Exacto, la familia, pantomima, la vaina. Entonces, yo quería buscar como un concepto que me identificara a mí, que realmente yo me sentiera cómodo en ese personaje. Y como yo soy fundido con Naruto, digo yo, para lo que no, déjame yo aplicado por ahí, porque que se me encuentre. Me dice el tatuaje en la mano y ahí ya cambió la historia. La misma gente fue que empezó a poner el último chile, el último chile, el último chile. O sea, había gente, mucha gente obviamente que conoce de Naruto y sabe ya que no hay un chile. No hay un chile vivo. No hay un chile vivo. No hay un chile vivo. Entonces, yo me hice el sharingan. Entonces, por eso la gente empezó a decir, el último un chile. Porque que yo no hay un chile vivo. Ese soy yo el último. El último. Y ahí fue que se bautizó ese slogan como el último un chile. Loco, mira, la realidad que yo, que he visto la evolución tuya, he visto toda la diligencia que tú has hecho, loco. Yo me siento súper contento, súper bacano. Somos prácticamente del mismo bloque, tenemos el mismo coro, la misma gente en común. Y uno siempre se alegra cuando los tigres las conectan, cuando las pegan. Exacto, exacto. No es por nada, sino que uno se alegra de que los tigres las hagan, de que la diligencia te echa. Exacto, y que ustedes también vieron, loco, tú sabes el proceso. Party por party. Ustedes veían, ustedes veían, mira, antes como yo frenaba. ¿Tú te acuerdas cuando yo frenaba en el CV de Bodré? ¿A Sparta? Sí, a todos los lados. ¿Me entiendes? En el CV de Bodré, el equipo de trabajo completo. Gracias a papá Dios, hoy que vamos realizados. Vamos a darle, sí. Tenemos una hueca para el proyecto, tú me entiendes. Claro. Estamos mejor que como estábamos antes. Y eso es gracias al trabajo, ya papá Dios, Maneto, que no nos abandona nunca. No, eso es así. Yo quiero que tú me lleves, me de un tour por los bloques tuyos, ¿verdad? Pero por el bloque donde el último mochijaja agarró y comenzó a meter mi primer tema. Vamos a darle. Porque yo sé que tú tienes mil años. Pues yo necesito saber los primeros estudios que tú visitaste, si están por aquí, yo creo que están aquí en Lomina. Ya no existen, pero yo sé que están aquí en Lomina. Te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y fácilmente me topo con el primer productor mío de por aquí. Bueno, aunque el primer productor mío fue La Greña. Pero después que yo grabo con La Greña ya, mi primera canción en el 2011, 2010, yo agarro y cruzo para acá, para Lomina, para donde te echamos aquí y tú a ver, te voy a llevar, te voy a pasar por ahí para que tú veas dónde era que yo grababa. Oye, que lo que es, mira, estamos llegando aquí ahora a lo que es el bloque La 15 de Lomina. ¿La 15? Es de La 15, sí. Por aquí era que estaba mi primer estudio. Cuando yo empecé a grabar ya, ya, di que, di que, di que te. Que ya, que te, que le, que vamos a darle. Exacto, pero tú sabes que obviamente nosotros estábamos grabando en una computadora de casa, en una, en una sala, en una sala de la casa, en el frutilú, la vaina, puyando ahí. Me acuerdo, miren, en este callejóncito aquí. Aquí. Ahí. ¿Por ahí? Ese callejóncito para allá atrás. Estuve hablando ahí, mimi, también una casa y nosotros hablábamos ahí. ¿Qué lo que es? 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 Saludos. ¿A ti, vos? 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 ¿Sabes alguien que me te hizo? Los tigres, los tigres, los tigres. ¿Qué lo que es, papá? Enseñándole a Naville, el primer estudio que yo tenía por ahí atrás, que era cuando Ander Chuito, ahora vamos, Ander Chuito, nosotros vamos a pasar ahora por Ander Chuito ahora. No, no te preocupes, enseñándole la maqueta de deseo. Gracias, hermano. A ti, hermanito, bendiciones. Pues bien, Naville, ahí fue el primer estudio. Ya después de ahí, La Greña viene para acá, para Marco Rosero ahí adelante, después de la Gabriel Amorillo, y sin tal ahí, ahí es otro problema de nuevo pan de La Greña. Pero yo anduve en Pilar de Estudio, yo estuve ahí en la Venezuela Ander Chuito. Sí, eso que yo le digo es que los tigres hacen pila de diligencia, entonces eso se usaba antes, eso ahora que se apelchan con uno solo. Por lo tanto, digo, una gente graba, se iba a poner plano, se iba a poner bubloy, se iba a poner el mismo Cufaro, que Cufaro antes de ese DJ del Alfa. Cufaro producía que la gente, que los tigres sí, que los tigres están perdidos con eso. ¿Qué crees que Cufaro no me va a ir bailando? Yo creo que Cufaro le produjo para el diligencia alfa. Claro, yo creo que, yo fue como Orlando, yo me acuerdo. Él le produjo diligencia alfa, yo me acuerdo. Claro, aquí ya nosotros estamos en el Mocano, este bloque es mío, lo mina, se lo el cómodo Mocano, famoso Mocano, vamos pasando por aquí, por este famoso, este Quesada, la foto Quesada, tú sabes. Sí, claro, sí, la vaina de aquí. Esta fue la escuela que yo fui estudiando, yo hice mi... En la primaria. ¿Aquí? ¿Cómo se llama tu escuela? Federico Lliná, fue Federico Lliná, aquí fue que yo hice mi primaria, desde el primero hasta el octavo. ¿Ya esto el Brom de lo mina aquí? Sí, 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 sí. Vamos a doblar ahora por el Brom. Cuando te voy a mencionar que el Brom de lo mina, cuidado ahí, esto el Brom de lo mina, que la gente siempre anda perdiendo, este el Brom de lo mina. Exacto. ¿Por qué la Galicia en el Brom de lo mina esto? ¿Por qué fue que le pusieron? ¿Por los tigres que siempre están en el tigre? Exacto, que esa parecía, tenía un poco de parecido al Brom en esos tiempos, o sea, que los tigres aquí siempre se confundió con la cultura, y los tigres siempre han tratado de traer la cultura, tú sabes, siempre aquí en lo mina, siempre como que salió del primero, como esa cultura, tú sabes. Siempre un flow, una vaina para acá. Y tú ves que, eso le dicen el Brom, pero aquí atrás le dicen Manhattan. Sí, eso, eso, eso. Pero el más conocido del Brom. El más conocido del Brom, pero Manhattan está ahí atrás de la escuela que yo te enseñaba, atrás de la Gira. Ok. Entonces, esta es la famosa cancha torrito, que ya la quitaron, cualquiera que nosotros nos recreábamos. Ahí es que pará el Lú. 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 Ahí es que estaba la cancha, nosotros jugábamos ahí. Si tú te fijas, esta pintura ahí, pero todavía por la calle. Ahí era que nosotros nos recreábamos, chamaquitos, jugando a báquebol. Digamos, jugaba a báquebol y baila. Vino un señor de por aquí. ¿Y tú fuiste deportista? ¿Tú fuiste? 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 Claro, manito. Es todo. Yo fui selección tres veces del país, manito. ¿Tú fuiste? ¿Tú? ¿Tú ché? ¿Tú ché? ¿Tú? Tú sabes que ayer nosotros entrevistamos a un chamaquito que era pelotero y él decía que cuando jugaba pelota y baila, muchachos, que él la ve esa vena gay y que no se le salía, loco, y que la mamá no tiene la pelota. Y el carajito pichando 94, y lo tenían en una academia, no, ¿cómo se llama? En un complejo, un complejo, sí. Pichando 94 y de todo. Y él decía que yo no quiero pichar, yo lo que quiero es vaina. Loco, yo hasta me reía que hay gente que se debían así del vaina, del deporte, pero por lo menos tú te enganchaste y sin tu diligencia. No, porque yo en lo personal sabía ya de que yo quería vivir. Ok. Yo pedí cuánto temprano que yo había vivido la música, tempranito, pero tuve la destreza de darme bueno en los deportes, pero... O sea que fuiste dedicado. Sí, si no, si yo no hubiese alcanzado la música, yo iba a ser deportista profesional. Seguro, seguro. Bueno, aquí estamos en el bloque mío, yo tengo el bloque mío, aquí está la bloque de Ando, yo hago un coro, mi vida entera, me he nacido y creado aquí. Todavía sigue viniendo normal a tu bloque. Todavía sigo un bárbaro. Y vengo así, es, siempre en designar, porque el barrio cuando tú le frenan al titaje, se quillan a veces. Se quillan, se quillan. Entonces yo siempre trato de transmitirle la esencia de cero. De no, de que tú sigues siendo el mismo. El mismo de siempre. Porque lo que son para tuyo, oye, que a mí me ha pasado también, y yo sé que hay muchísima gente que van a ver este video, le ha pasado. Hay gente que son tuyo, 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 y se alegran de que tú estés emprendado, de que tú tengas eso, tú tengas aquello. Pero hay otras personas que no son del coro, que no son del coro, que comienzan a afinar y dicen que por el barrio no quieren saber de él, coro cotora, son gente que no hacían coro contigo. Que hay gente que no viven por aquí, compay. Exacto. Que vienen diciendo, no, que él no puede frenar por su barrio, eso que sin saber que uno no sale de aquí. Eso es lo que yo digo, eso mismo. Y la gente no puede ver que es de una vez café, que es de uno que los otros. Eso está hablando con Yeezy, que con Yeezy yo veo la gente que son súper locos con él, para allá, para el bloque de él. Sí. Y hay gente que está súper equivocada, la gente a veces. Welcome to Los Mina, baby. Estamos en el bron de Los Mina, con Metis. Tierra natal. Pero los muchachos allá donde están, perdidos, perdidísimo, tú les mando la ubicación y dan tres vueltas, van a andar perdidísimos. Dile que te da pan, Lece, dile, dile. ¿Quién? Que te da pan. Dame un chín de pan, mi amor. Ven que tengo otra vez más y ven. Dame un chín de pan, no se asique. Dame un chín de pan, no se asique. Dale un pan. 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 Te tienes hambre. Ay. Muchas gracias. No le mientas, no le mientas. No le mientas. Es verdad, mi amor. Es verdad. Es verdad. Es verdad, mi amor. Gracias, Manny. Estamos aquí mismo, no digas adiós. Ay, no me voy a decir adiós. Es aquí que nos quedamos. Ay, no nos quedamos aquí. Bueno. Qué maldita la mía, coño. Vamos a rellenar la huella. Oye, que son muy lindos, Jarlini. Jarlini, viste. Dime. Que somos muy lindos, dijo ella. Sí, ustedes son muy lindos. Jairo, pero es que él no te está hablando. Bueno, yo dije que son muy lindos. ¿Hablo mentira? ¿Te gusta Melvin? ¿Eh? ¿Melvin es más linda en persona? Sí. ¿Ah? 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 No te matas tan estúpido. Pero lo otro se lleva una rumba de piedra. Mierda, me subió una foto hoy. Una rumba de piedra se llevó. A las... A las... En los dueños del circo. Eh, Diablo, Melvin te quita como 85 años. Esa fue la prueba. Oye, pero yo creo que... Yo la voy a buscar a la Diablo. Me encantó. Tú tienes internet, ¿verdad? Sí, pero este es mi teléfono. Sí, pero me enseñala, ven. Tienes que ayudarme con mi imagen. Tienes que ayudarme con mi imagen, porque ya sabes que yo soy raro de ver. Espérate, Chimbala, para yo enseñar las fotos. Porque esto está, que esto no se me... Yo no me puedo quedar con esto en el corazón, Chimbala. ¿Te entiendes? Si me quedo con esto en el corazón, me muero. ¿Fue este tú mismo, Melvin? ¿El mismo la subió? Fue el mismo. ¿Y ellos también? Eh... Chimbala, Chimbala, ven. Chimbala, ven. Enfócate en este rostro. Chimbala. ¿Quién es? ¡Chimbala! ¡Ámelo incluso ahora ahí, al lado de ti! ¡Ámelo incluso al lado de ti! Bueno... No, no. Expectativa. Mira, expectativa. No. Expectativa. Expectativa. Y realidad. Te hablo, Melvin. No dejes que te hagan esa foto de show así, Melvin. Mira. Mira esa, mira esa, mira esa, mira esa. Es que es el hijo de él. Ay, sí. Eso estaban diciendo de que es el hijo de él. Pero está lindo ese polo eche, Melvin. ¿Deviste que ponete ese para venir hoy? Es que me lo critican que estoy usando la misma rostra. Pero que olvidate de lo que te digan. Pero yo grabo, yo grabo 80 programas. Y yo tengo manejo. ¿Eh? Tengo manejo. La producción de este programa es otra. Y lo que más yo tengo es tela por tirar. La gente porque no sabe. Ay. Sí. Vamos para donde metizo. ¿Tú sabes quién es metizo, señores? Vamos para donde metizo. Ustedes saben que nosotros hacemos entrevistas de diónda. Si andamos con el tatá. Los viernes. Hacemos cualquier cosa que se nos pegue. Y hoy vamos para donde metizo. ¿Tú conoces a Mestizo? Claro que sí. ¿Quién es Mestizo? Mestizo el que hizo... Cántame una de Mestizo. Uh, que la 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 la. Con Mestizo. Ya. Tiene que volar. Cántame la última, la última de Mestizo. Cántamela. Tiene que volar. Tiene que volar. Mestizo. Ya. Pues nada Mestizo. Es un futurín contigo ahora nuevo. Mestizo. Acompáñennos a cantar. ¿Cómo es? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El ñato. El ñato. El ñato. El ñato. Vámonos. O Ser. Mo' A Asian. Ah, ya no, not吸ían a la de Makeda, No, 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 no. Lo, no, no, no. No, no, no. Lo que hizo, decía. Qué metido pasa. Makeda. Normal. Cómo, cómo me gusta. Claro. Cómo me gusta. O que no하는 Mestizo, ustedes lo querían conocer. O me entrevista como este, tú lejos de mierda. Claro. claro interna los tígeres para la revista que me diga porque yo nací aquí me busqué todavía sigo aquí pero un poquito más que ya después de un tiempo yo no le trabajo a mi gente con el architaje tú sabes yo no llevo aquí con la película porque hay mucho como inspiración pero hay otros que se quilla y no lo ven así entonces para evitar que se llenen aquí hueliendo donde guisa es un código de nosotros que se dice es roncando yo no trabajo con la humildad con la vacanería si se hay hambre mandamos comprar pan de pica pollo joa lo comemos los pollo aquí mismo ruling vaya compromiso allí normal pero una pregunta antes de tus artes antes de la paleta al que estábamos con torres de poco lo que sea que tú hacía antes de tu cantar bueno mi hermano yo sobrevivía porque yo lo que siempre he hecho mi diligencia inclusive mira tú en el motor parqueo ahí ahí yo tenía un carrito de hot dog a 25 y cuando yo vendía los dos aquí hace mucho ya que yo lo vendía aquí mira que la que estaba el carrito mira ahí está yo traía mi carrito todos los días yo solo tenía que lavar los fregados preparar a las olas eso fue uno de los ojos que tú tuviste por ejemplo aquí en el barrio bueno es que yo sé yo estaba en los cuantos para yo tenía un amigo que llevaba panes a los negocios a los colmados y no le tiene miedo a los trabajos no es dinero se regaló con la boca de cómo llevaba los panes y luego subió el palacio me levantaba tempranito a las 5 de la mañana y llegando para los colmados lleva levantado a las 5 de la mañana de montado con lo comido se arrega para el truco para que la gente no se robe sus panes en el barrio eso es como una tradición eso es como de barrio el que se roba su pan en la mañana pero esa gente esa gente que se llevaron los panes eran tigres que permanecían por necesidad tampoco hay gente que lo sigan la familia si yo será que el maquillo puse mi punto de voto después me enganchó como para mí a vender panes había un repuesto para abajo también que me enganchaba yo también a hacer mi respeto también en un centro de internet también me quedaba alquilando a la gente nunca ha pasado trabajo mestizo trabajo y hay personas que han pasado más ahora pasa trabajo y pasa hambre distinto no tú eres de clase media por mi familia una pregunta y ya la pregunta está un poco pariguaya pero tú nunca hiciste lo mal hecho me está diciendo que siempre trabajaste pero aunque sea por andar por los padres y que si me me voy a llevar no te deja de computar que te digo si tú supieras que no 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 nunca nunca sale por esa rama porque como te digo yo siempre he anunciado siempre me busco mi cuarto y nunca tuve la necesidad de que derrubarme algo obviamente como chamaquito al fin yo siempre fui la luz en los tiempos en los tiempos que tranquilizaba los tigres de ese agua y la vez que cuando yo yo cuando yo yo entro a coger la calle a coger salida del tigraje estaba de otro pero no no de las calles sino de inteligencia se podría decir que se desespera el que por el huevo yo era el día tras día aguantándola llorando en mi casa papá y jugando es cuando que el break cuando el break si me vayaba cada rato y venía con gente que me querían y sabían el potencial que yo tenía y me decía cabrón tiene que meterle porque ahora me meto después de la virtud pero estamos hablando de que ahora mismo salió mucha gente pero no han hecho la diligencia no han pasado los seis meses porque tú sabes que hay una vaina de seis meses después fueron tres más seis meses recogí te van a suma nunca más nunca pero entonces estamos hablando de que me te hizo sobrepasó eso ya estamos hablando que me te hizo vuelve y se mete otra vez hay un line no de música y no quiero decir que tú sea el último tiempo cuando viene a ver hace otro cuando viene a ver hasta uno de los mismos amigos míos ahorita la prende ya son un lío después de tu pegada que lo que con el movimiento de las mujeres estoy hablando de que si tú picabas que esto hacía la diligencia que pase con la mujer gracias papá de dios yo no he tenido ni que ese problema nunca vi que no es que hacer siempre tú sabes nunca estás seco nunca 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 no no eso eso está bien obviamente ahora ha aumentado más claro hay un mercado un mercado que tú puedes decir esto me gusta esto no siempre porque hay un pero tú estás soltero ahora mismo cuando fue tu última relación las féminas ahora mismo la música urbana te ha convenido algunas palabras la vemos un poco apagada viene con un merengue supuestamente que esto le responde al público de esta pregunta bueno ya hay línea una artista que tenga más mundial tú sabes y todo lo que ya haga yo considero que va a alcanzar propósito porque ella ya tiene ya la plataforma no sabe no no tiene que ser el boom no tiene que ser bachada no tiene que se merece cualquier música que ya va a ser aceptada por ella yo soy de la gente que dice que ya el link la gente la quiere pila se le ha quitado un chimpón la mano desde calle porque cada cosa viene envuelto según como tú compartiste con ellos hiciste un vídeo tuviste un buen manejo entre ellos se llevan bien yo supiera que yo la primera vez que compartí con él y compartí con ella sola ya no pasó de sevilla nada con una amiga no estábamos el estudio ella obviamente su esencia lo minera como no estoy hablando de la música es el flow es el flow es el flow es el agua es la verdad es que no se encuentran dominicanos fuera del país que son los mejores amigos pero no sé que no quieren saber entre nosotros cuando nosotros hicimos el vino dentro de la cuarenta y dos ahí si el taba ya la cosa era distinta tú sabes ella está un manejo diferente exactamente le dio su lugar como su pareja exactamente no hay que también cuidado tú tenías miedo que este país no 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 porque ellos nada con seguridad no porque yo tampoco yo tampoco le dimotivo la industria de la música quien tú considera que es tu mejor amigo tu mano derecha te hablo de talento de la música porque tú eres muy amigo de braulio no braulio no son mucho cuáles son tres pero en verdad sí pero está ahí babylon que es mi productor que es una persona ya me sonido babylon sumamente aparte de la música aparte de todos los pagos que tengo que no me lo tomé verdad no hay comida por aquí lleva no la chicha vaya a comer sí no me ha comido una picadora una vaina que dio una vaina que dio una vaina que dio una vaina que dio pero él se va con metisos porque desde que viene un artista él tiene que la ambele grábalo grábalo de espalda caminando hacia la guagua mira grábalo de espalda míralo con ese cuerpo de yuca que tiene por atrás una persona que abandone lo del país y que con un artista y abandona su propio vehículo increíble no es que no tenemos la llave que no sabemos cómo que nos vamos en ese momento él sintió el verdadero terror y si la cerveza república voy a tener que hablar con santiago mira cómo cantar la canción de metisos pero en diferentes estilos por ejemplo en merengue no pero hay en baile vamos a tratar pero que no coñazo abre eso estúpido tú la vacante el merengue dame melvin melvin claro en la misma pero veo que no se acaba así no o no pero también cantar el gobernador Pero veo que no se acaba Espérate, espérate, Melvin, cántala tú en ópera, ven Van tres días que tú vas de silla en ópera, en ópera, dilo Van tres días Melvin, es que tienes que tirármelo como más alto, el Van tres días ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Señor, ustedes saben que Nabil, desde que estamos... Bueno, no, yo creo que esto es básicamente como... Mira, mientras nosotros estamos en este vehículo, yo creo que el nombre de Nabil no se puede mencionar. No, pero yo te iba a decir que yo creo que esto es costumbre, ya que nosotros siempre comemos con los invitados los viernes. Claro, vamos a comer. Es costumbre, ya que nos lleven a comer, entonces me estoy enseñando dónde el segundo día va. La cocina derecha, derecha. ¿Cuándo tú vas? ¡Pamá! No, yo. Este es Vietnam, ¿vela? No, este es el Felicidad. Felicidad, perdón. El del otro. El del para allá abajo, sí. Yo nunca, nunca. El Felicidad. Nunca, 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 Nabil, nunca. Pero nunca, de que una reda, de que cédula para arriba. Nunca, nunca. Nunca. O tú has sido bendecido. Bendecido no, que yo no andaba en loquera. Yo no andaba en loquera, ni estaba en loquera. ¿Sabes que tú te das cuenta cuando los tigres son o no son? Loco, eso no te determina a ti que tú seas calle. No, 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 calle no, sino en el sentido de que tú no andabas zarando, que tú andabas en otra cosa. No, no, tú andabas en otra cosa, en verdad. Yo estaba en otra cosa. Claro. Loco, porque... Acas por nada te llevaban. Exacto, eso que te quiero dejar dicho. De que cédula para arriba. Inclusive, se tiraba la dirección de Green, la policía. Cada rato revisaba... Muchachos, muchachos. Ya, así mismo. Así mismo. Yo no sé. Eso era como un ángel. Claro, lo que he dicho. Como Dios, loco. Dios cuidándome, loco. Siempre, manito. Siempre, te lo juro. Sí, tenía un propósito contigo. Te lo juro, manito. No, bulto, loco. Me cuidó, loco. De tigres y de policía. No, muchachos. Y eso es más difícil del diablo. En los barrios, loco. Tú, tú, querés, estás tratando de gocear, porque tú sabes que estás adentro de tu casa. Se te pone incómodo. Aquí está la cocina. Aquí está el carro. Sí. El de la cocina, vale. Qué género. Ey, todo así, vamos por allá. También vamos para aquí mismo. ¿Cuándo es que me van a deligar? ¿Cuándo es que me van a dar mi banda? ¿Y cuándo es que me van a deligar? ¿Cuándo es que me van a dar mi banda? Y mi banda, y mi banda. ¡Mestizo! Estamos ready, estamos ready, estamos ready. Dios mío, ¿dónde que está lo mí? No. ¿Lejí? Dale a mí, dale a mí. Yo tengo el mío. Tú, el tuyo, eh. ¡Mestizo, pa mí! Estamos aquí, dame a mí. Estamos aquí en lo míina. Estamos aquí en lo míina. Dame a mí. Estamos aquí en lo míina. En el comedor más internacional que hay, porque desde allá afuera venía. Yo quiero ir en tal sitio, le voy a poner un chingo de arroz con un chulo en tal sitio. Me va a invitar a comer y va a pagar él con su cuarto. Yo invito, yo invito, yo invito, yo invito. Cuando es que me van a desligar, cuando es que me van a dar mi banda. Y cuando es que me van a desligar, cuando es que me van a dar mi banda. Y mi banda, y mi banda, y mi banda. Saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Vamos a hacerlo ahí mismo. Bien, buen día. Oye, oye. Vamos a hacerlo de ganado. ¿Con cuál? ¿En qué estamos? Lo manejo, lo manejo, lo manejo, lo manejo. Y allá ahí le paso para lograrlo, ¿verdad? Mmm. Vamos a ver, Maribuayo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo bien? ¿Haya vichó la blanca? ¿Haya vichó la blanca? ¿Has vichó la blanca? ¿Ves el gozo? Porque un pan a mí mandó, un pan a mí mandó eso hoy un grupo loco. Y se me cruza en la cabeza. Fue la blanca, oye. Vamos a ver qué va a pedir y el Lenny que prima en fin aquí. Vamos a ver. No, ya lo que va a pedir. No, viste el semollado. Toma, mire el micrófono. Es tu hijo, pide. Mesiso, ¿qué tú crees que yo debo de pedir? Bueno, lo que tú con tu barriga te acepté. 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 Lo que tú entiendas que tú puedes picar. Claro. ¿Tú sabes lo que me da ganas de confesarte aquí? Ay, mijo. Sí, me da ganas de confesarte. Lo que hicimos Jairo, Chimbala y yo en tu guagua. ¿Tú no lo sabes? ¿Yo? No, me senté. ¿Dónde voy a revisarlo en tu guagua? Claro. Comenzate a revisar la cartera. A ver qué es lo que ve ahí adentro. Claro, yo lo sé. Sí. Al tuyo. Al loco tuyo. De una vez. Solo pellejo, pero yo sé. Porque hay algunas cosas que están en gordo y en tu cartera. El que no lo sabe cómo no la deja. Diablo, mentir. Yo soy una persona de pellejo. Gracias. Esto es lo que vamos a comer. Bueno, yo. Arrojo blanco. Vamos a ver la comida. Habichuela roja y hay pollo guisado. ¿Qué era? Era pollo, ¿verdad, Yamil? No, el moro tiene pollo. ¿Yasmin? ¿Quién era pollo guisado? Sí. ¿Tienes moro de guandule? ¿Es mamá? Ahora mismo. ¿Mamá, ¿tienes moro de guandule? Hay moro de guandule. No hay guandule guisado. Ah, no. Bueno, sí. Deme arrojo blanco, guandule guisado, y distensa guiado. ¿Cómo no? Clásico aquí, oye. Clásico. ¿Tú lo habías comido aquí? ¿Cómo que tú vives de aquí, de este lado, y tú nunca vienes aquí a comer? Sí, sí. ¿Oye? ¿Es el de este lado? ¿Él es de este lado? Pero tal vez en los lugares que yo loco, que tú vienes a comer. Bueno, ¿de cuál lado? El de... No, no te lo miras. No te lo miras. No te lo miras. No te lo miras. Sí, dime. Los lugares que yo he ido, tú no has ido seguro. Ah, ok. Mendoza. No te lo miras. Mendoza. No te lo miras. No te lo miras. Claro, a todo. No, manito. Yo he ido a todo. A todo. Donde se come con la... Cuando se come. Yo he ido a todos los negocios de este lado. Pero después eres tú, porque andes calveando cualquier lado. No, donde sea. Yo como un desea. ¿Tienes que conocer la cultura, pa? No, pero que yo como, porque yo como cualquier lado pero no me calveando. Dije, ah, no quiero ir para caer en la barra conmigo. Está bien, oye, oye a mí, oye, está bien. Oye, está bien. Está bien. Me siento lo mejor. Yo no te sé ofensionar los hombres. Yo no te sé ofensionar los hombres. De que. De lugar. De lugar. De lugar de comer de este lado. yo tengo más de 25 años yo viniendo aquí no sé cuánto tiene eso que el tiempo tiene que tener este negocio ya 36 años aquí en el mismo sitio el negocio de mi carro que era lo viejo del primero y ya lo vio un coño se quiere jubilar pero déjame ver si le pasa la balona a un hijo mío que puede llevar el negocio también el típico de aquí en una clásica yo no veo en mi show de verdad yo lo voy con mis shows los metisos te habis yo no los metisos metisos mira no me hemos coincidido como el 3 home si los 3 home tu te vas alto de robo en si otro y ya es que yo subo y yo así a ver mirar el disco asi di que no voy de lejos di que mirar el disco asi ya te conocemos manita tiene que irse tiene que irse aumentando los labios porque si se topa con esa grasa de repente puede ser puede ser puede ser que pase Chelo Chelo Gualey mi hermano yo lo quiero no somos nada de boca cuando tu quieras te quiero Chelo Chelo sorry mi hermano yo soy de lo mismo papita la 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 de como que se llame que lo voy a hacer a si mismo Chelo 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 pero que es que estoy aqui Chelo Chelo y ese pa' que te ve que ellos son de los mina de vida me prentame un guabo ahi pa' llegar de un pronto donde la vil que te prentes que mi guabo pa' llegar de un pronto donde la vil muestame tu camioneta para ahi donde miguelito si no me los prentes le voy a decir que tu estabas con la mujer del satre espérate espérate si no son asi mal me los vas a prentar si jajajaja Loco, pero yo pensándolo bien ahora. Nabil tiene... Nabil nunca está... Nabil, él siempre está en el bloque, metido en el personaje, en el bloque. No, 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 aquí es Nabil, Nabil, Nabil personal, en un momento. Nabil, pero de por Dios. ¿No te has cobrado, trae? ¿Cómo es que yo te voy a mostrar llamada, compadre? Yo lo hice mucho, yo le dije. ¿Le vas a cobrar en pantalla? Yo tengo que a tu lado. Si le da con ese. Yo tengo que a tu lado. Mira, si tú me vas a dar a llamar, que no somos rock hoy. ¿Cuánto te voy a ver? ¿Cuánto te voy a ver? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, amigos, a ustedes no nos vamos a meter este rol en nosotros, ¿oyos? ¡Chalo, chelo, chelo! ¡Chalo! ¡Chalo, chelo! ¡Chalo! ¡Chalo! Tres horas después. Meni, pero te silenciaron totalmente. Imagínate con esa hambre, mijo. Ya yo, ya yo coroné la vuelta al día de hoy. Vino cuando nos lo desmontamos. Nada más, eso está aquí. No ha dicho ni jí. Nada, ya yo estoy feliz. La receta, ¿no? Ya yo sé, ya sé. Ya yo sé lo que ya va a hacer. Ya abren adelante, ya abren adelante. Lo vamos a jartar con una chicha, lo vamos a jartar con una chicha antes de arrancar los programas. A ver si se duerme ahí sentado. Ella es Lenny, que es el que va a pagar la cuenta colectiva hoy. Ah, mire, yo tengo una idea. Vamos a ponerla. Mira tus ideas, algo, muchachones. El de Pepe. Tus ideas para los muchachones, para el Pepe. Pero él fuera de la tarjeta, que todos ponemos la tarjeta y el que salga paga la cuenta. ¿Pero por qué? Cash, money, esas ideas. Mira lo que dice la pared. Sí, 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 mi amor. Mira lo que dice la pared, yo mira. Yo lo pongo bien. Dinero líquido, en efectivo, cash, billuño, en tiempo real, palpable. No, 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 no. Esos memes. Dinero líquido, cash, efectivo, en tiempo real. ¿Quién? Ese con de que sacando. Ponga la ponte. Ponga la ahí. Dale cinturita. A mí no me lo pongo. Yo planteo una vez para que se ponga en la palla. Se me va a pasar eso en el último chica. No, yo voy a poner la mitad. Vamos. Ah, no? Pero está cómoda. Pensé que iba a ser más. Tener una mano completa. Sí, ya. Déjame ver. Está cómoda. Todavía se puede comer cuánto tradición, ¿no? Cuánto me lo puede comer aquí. Todavía se puede comer en la calle. Toma. Gracias, amigoña. Y a ese precio cualquiera quisiera comer. No, muchacho. Yo espero que lo mande un porciento de este bloque. Eso sí. Te voy a poner en la vagina. Te voy a mandar mi correo de los públicos. No, tranquilo. Dándeme eso. Ahora un cafecito. Ahora sí, exacto. Exacto. No, y tú vas a pedir esto a tapotres. No, no. Yo no pido esta postre. Yo no. Yo me propido una botella de agua. No hay postre. Claro, pido postre. No, hoy están desvoltados ustedes pidiendo. No, no, dale, dale. Que yo me voy a durmo. Lo que no se ven llanto, se ven suspiros. Se ven suspiros. La Marona. ¿Dónde has de eso? La mejor. Que hoy el Corona. ¿Cómo va a la me Corona yo? Exacto. Disfruta. Lo que no se ven llanto. Disfruta hoy en tu día. Ella tiene otra. Dique, dique. Marona. ¿Cómo tú te sientes el día de hoy? ¿Cómo fue que, Dique? Yo lo que me siento. Sin remordimiento y le... Ay, ya, ¿cómo fue que? Espera, yo no voy a buscar el video. Marona, ¿cómo tú te sientes hoy? Se acaban mirando la cámara, Dique. Toma por reviso. Gracias. Sin remordimiento, con paz interna y qué sé yo qué. Ya, pero yo me voy a decir, muérete. Ay, le robaron los retrovisores a la guagua de Nabil. Ay, chocaron la guagua. Guante, mira. Espera, ve, que le voy a buscar. Chosté, yo no cogí ese trote, se la bebieron con el veneno adentro del pote. Venían con maldad reguilente, me tiraron, pero el rock nunca se abrió. Mamaron, 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 mamaron. Mamaron, mam, 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 mamaron. No se vieron cuenta del monto que crearon. Me pierdo de frente, tiraron, fallaron. Mamaron, mamaron, mamaron. No, 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 no. Sal de ahí. Sal, sal. Cuando nos topamos el lunes, ¿tú viste? En el polaco, claro. En el polaco, yo puse mamaron. Pero el mamaron en vivo, ¿eh? Ese en vivo está prendido. El en vivo de Maron. Mira, tú tienes el en vivo que es Maron y Virarín. ¿Verdad? ¿Cuál más tiene ese disco? Ese también, no, tiene trola. Troll, ajá. Tiene trola y esa bandida. Uno me dijo que yo se casa mucho. Yo para cantarlo ahí, muchachos, ese color. Eso, eso digo, eso en vivo son, ya tú sabes. Y el de Yeezy también ahora, el de Van Por El, Dicay. El de Tolentino, Van Por El, Van Por El. El de Beteteré. Tú estás lo, muchachos. ¿Tú viste cuando me puso el lunes en el polaco? Sí, sí, sí. Y ese digo tuyo, tú estás loco, muchachos. Huidero, huidero. Que hay que enseñarle a los tigres, que a veces los tigres no quieren entender. Que no es nada más, que la gente quiere ahora. Que el DJ, que una mezcla, que a Donnie. Eso le resultó a Donnie. Dejen a Donnie con eso. Eso es de a Donnie. Exactamente. DJ Joey con su salsa. Esa bandera, eso es de esa gente, déjalo eso a esa gente. Lo mío es el barrio con los tigres, olvídate de eso. Betiso, ¿para dónde tú me vas a llevar ahora? Porque ya yo soy, ya tú, el que me brindó comida a mí, yo hago lo que él diga. Bueno, yo ahora te voy a llevar para una de las cuevas. ¿Qué es una cueva? Son varias cuevas que yo tengo. Yo te voy a llevar para una de las cuevas donde se crean los éxitos. Ok. ¿De dónde salen los paros? Un estudio. Exactamente, una cueva. Yo tengo tres cuevas, te voy a llevar a una de esas tres. ¿Y esa de esta dónde queda? Esta queda aquí en Villafaro. Villafaro. Después del curso de Maniquierla. Me dice, normalmente los urbanos siempre andan con mucha gente atrás, pero yo te evito varias veces. Y a menos que no sea en una fiesta, tú siempre estás como solo o con muy poca gente. A los estudios, ¿tú consideras que es bueno llevar y que tanta gente? Que si tú eres gente que cree en vibra y tú nada más te sientas tú, vas a crear tu vaina tú y ya. Y tú eres el producto hoy. Tienes que llegar con lo mucho. Exacto. Bueno, yo en lo personal, en lo personal, yo voy a los tuyos ojos. Pero si yo encuentro gente en el estudio, yo no soy de los adultos, yo digo, mira, necesito que me den un break para yo grabar. Tienen que sacar. Yo grabo ahí delante de todo el mundo, delante de quien sea. Esa pregunta que te iba a hacer, porque que hay tigres, metí, eso, oye, ¿tá hay tigres? A mí mismo me ha sacado de sesiones, ya pegado, yo pegado. Y hay que lo peguen afuera, tigres. Mira, dame un break para esto, pues hago una vaina así, ok. Entonces hago normal y me pongo ahí. ¿Se roban y dejan los estudios? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué te graban entonces arriba de todo el mundo? Porque considero que lo mío no es muy fácil de imitar. Hay que trabajar mucho. Sí, como que si lo copian se va a notar, se va a notar que son los colores tuyos. Me entiendo, porque es un color único, entonces lo que es único, lo que es diferente, no se imita. No es difícil. Porque por eso COVID siempre será la sombra de Yorla, porque COVID trató de imitar a Yorla en todos sus ámbitos. Y nunca llegó a ser COVID por caer atrás de Yorla. ¿Tú sabes que te van a comer, verdad? No, me pueden comer, pero la verdad, ¿tú lo sabes que la verdad? COVID, share out para COVID, de lo mejor del mundo. Pero COVID iba trazando su camino él, y por estar fijándose en Michael Jordan, quedó siendo como la copia exacta de Michael Jordan. Tu boca en YouTube, COVID Ryan and Michael Jordan, identical place. Ok, y te va a nutrir, y tú vas a ver que lo que es. El que sabe, ahora mi mito. Yo también porque me di un trago de alcohol, nunca he sabido de deporte, yo lo que sé de Carlos y de Dembou. Después que me di el primer trago de Romo, ni yo jugaba vaquebol y de todo. Tú era una chompera vaquebol. Metizo, entonces el cambio, el cambio de la vida, porque tú siempre has hecho tu diligencia, te has buscado tu par de pesos, pero el cambio de la vida, de ver que hay un disco pegado en una discoteca, que ya la gente sabe quién es el metizo, de verdad. Bueno, Melo. Y ese cambio, entonces también, ¿cómo tú lo manejas con el flujo en la calle, con la gente? Loco, mira, yo siento que realmente yo fui capacitado para todo esto. O sea, tú te fuiste preparando. En el sentido, en el sentido, Dios me capacitó, en el sentido de que es de la fecha todavía en la que yo no me he vivido el altitaje. O sea, tú sabes cuál es la vida del altitaje, ¿verdad? Yo no me lo he vivido todavía. Una pampa, una baila. Porque tengo objetivos. Una vida, a mí no me importa nada de esto. Ni la música, ni la fama, ni que yo sea babón y mañana, nada de esto. Tú sabes que es lo que me importa realmente y el motivo real por el cual yo hago esto. Porque me di cuenta que esta es la única forma que yo puedo echar a mi familia hacia adelante. Porque mi familia, tú sabes que Dios abre brechas en familias para que la familia rompe el hielo de la pobreza. Tú sabes que yo lo dije es una vez y fue que me lo puedo corroborar y para la gente. De que yo dije, a Yaeli le dieron ese don, ese aura. Fue para salvar esa familia. Y hay personas que no saben identificar eso. No saben que son la herramienta principal de su familia para que su familia se adelante. Si tú no tienes tu cabeza como un puerto y las cosas te llegan de cantazos. Porque el problema es cuando te llega la vaina de cantazos. Se van de cantazos. Tal vez por eso Yaeli no ha asumido el rol de la familia por eso. Y no hay que aparte de que ella subió de 0 a 100. Eso es lo que te digo de cantazos. Cuando tuvo el proceso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, eso trabajaba así. Por eso que yo a la Alfa digo, coño, el Alfa es un tipo centrado, mi hermano, porque el Alfa no fue de que él, fue de que salió de que un fenómeno. Se basa en consistencia. O sea, ahí viene lo que es tú permanecer dentro de lo que ya tú eres. Porque si te vas en lo que eres y en falacia, como te digo, lo que fácil llega, fácil se va. Por eso es que ella no existe en tres meses para mí. Porque yo sé lo que yo quiero. Y ya yo hace rato que rompí ese hielo. Hace rato. ¿Tú sabes dónde yo rompí el hielo de los tres meses? Con Lola. Enrola. Pues asuncia la entrega. Ahí yo dije, hablamos ahorita. No me ves la placa. No me ves la placa. Y tú, tú habito. Claro, sí, sí. Oye, yo me atrevo a decir a boca llena, Nabil. A boca llena me atrevo a decir yo. Que de nosotros, lo menos de la nueva escuela. Si no soy el único, tengo que estar en el top 3 de los mejores line-up ahora mismo. O sea, de los tigueres que tienen, que tienen. Éxito, paro. Éxito, paro. Yo no tengo un disco fallado, en Milain, no. Todo lo que yo canto está pegado. ¿Todo tú tú habito los padres míos? Claro. Que uno trae otro, es uno trae otro, 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 hasta que me voy. Paro y paro. Y lo que estamos hablando eso de que de aquí para adelante, la vaina de los seis meses y esa cosa de que los tigueres pegan un disco, se vuelven loco, 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 se echan par de pesos, viajan, hacen una gira. Y cuando vienen de allá para acá con ese cuarto de esa gira, llegan aquí y se tiran para atrás. Ah, ah. En vez de ese dinero, reinventilo. 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 Vamos a hacer par de vainas. Vamos a ampliar, como se dice, como el tiempo de duración de la música, por decirlo así. Nabil, yo tengo cuatro días pisados sin dormir grabando videos de canciones que tengo pendientes. ¿De canciones que ya tú has tirado? No, de canciones que no han salido, haciéndole su video. La que yo tengo, señorita, video. Todas las canciones que yo tengo ahí que no han salido, que van a salir, yo lo estoy haciendo su video. ¿Por qué? Porque ahí hay que estar a la clave. Trabaja. Para después tú ponerte así como está ese allá atrás. Sí, sí, planchase así. Dije que ella no sabe nada. Fue esas alturas, ese sancocho que se metió la muchacha. Sí, sí. Esa está muy buena que la otra, que no habían comido hoy el día entero. No, no, no. Oye, que lo de ella, tú no, yo lo de ella, de que ahora, de que encontró de ojo y baila, porque ella no hay para ir al gimnasio y diga que no se quiere operar. No, muchachos, la mujer ahora mismo. Me dice, tú no, tú no te involucra con una diablona, sí, que te guste, vaina, de siempre. ¿Por qué te guste? ¿No te guste ninguna mujer del medio? No me gusta la vuelta, la pregunta pila. No, pero una como ella no tiene relación. No, no, no. No, no, checa como ella. Ella no es un involucre cercano. Porque hay mujeres que tú las saludabas. Que lo que, que lo que, ya. Mira, tú sabes que también me ha pasado un caso muy particular en cuanto a eso, ¿no? Abel, que me ha dado muchas gracias. No me digan el tico que vas a ganar, nada más que de reírme. Loco, mujeres, bro, que... Porque mira, yo tenía, yo tengo esa... Tú, el que me conoce, sabes. Bro, no es ahora que yo soy así. Es mi vida entera que yo sigo así. Con esta personalidad. No diga que yo tengo un tico, diga que un personaje, diga que ellos, ¿qué? No, yo siempre sigo así, loco. Mujeres, antes que uno le tiraba, que venían de aquí en aceite. ¿Tú sabes lo que yo les decía? Todo frío. Ruedes. No, ni ruedes. No, no. Todo frío, no ha pasado nada. Porque yo sabía lo que iba a pasar. Tú, 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 tenías tu pronóstico. Loco, yo me le reía. Yo me le reía. Yo le decía, todo frío, tranquila. Todo frío. Ahora están tirando todo a una, a otra vez a otra. Lo real, así, real. ¿Qué es lo que me te hizo? Real, no. Buscan las mujeres, las mujeres buscan la forma de cómo penetrate. Claro, Álvaro. Y hay veces, hay veces que ellas... Yo viví, yo viví eso. Hay veces. Mujeres que no miraban a uno. Que no tienen cara después. Que se le ríen. Que no tienen cara después. Para llegar otra vez, no tienen cara. No saben cómo hablarte de nuevo. Y buscan cualquier cosita. Yo fui en parte, yo fui limitado. De que yo... Si la mujer no me daba una luz, yo no le escribía ni nada. Exacto. Ni me ponía forzada. No, ni nada. Porque yo sé que esas mujeres andan a traer algo. No hay que fácilmente... Uno sin cuarto, uno sin cuarto, sin vaina. Esa mujer le quiere saltar con una coneta. ¿Sabes con lo primero que te decía? Mira, se me dañó el celular. Sí, pila de veces me tiraron ese cubo. Yo, mierda, qué maldita baila. Se me dañó el celular. Se me dañó el celular así día y día. Que más ropa. No, muchacha. Y la valenda del caso es cuando tú agarras un ejemplo que tú la aprendes. Fú. Cuando tú la aprendes, ellas vienen de que... Ay, me alegro mucho lo que está pasando contigo en tu carrera. Yo siempre confié. Yo sabía que tú eras muy talentoso y que tú le ibas a lograr. Yo le pongo... Pero estos son deseos, deseos. Con segunda intención. ¿Por qué no me lo dijeron antes? No, no, no. Que cualquiera me lo dijeron antes. Cuando me vean troteando, que me dice así y así. Que tú vas a romper, tú lo vas a lograr, tú lo vas a aprender. Nunca me lo dijeron. Cuando ya vino el éxito, fue que aparecieron. A dar gracia de Arica, a dar bendiciones de que según el éxito. A mí no me desgracias ni me felicito. Yo se lo acepto. ¿Tú sabes por qué? Yo no. No, 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 yo se lo acepto, yo se lo acepto. No, yo se lo acepto. Una cosa es tú aceptar, se le digo, otra cosa es tú dejarla entrar al círculo. Ah, no también. No, 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 porque uno se lo acepta. Gracias, me amablemente. No, claro, ya. Pero ya dije que dejarla entrar al círculo, ¿no? No voy a hacer eso, no voy a hacer eso. No, porque todo el mundo anda detrás de algo. Ahora hay que averiguar detrás de qué. ¿Detrás de qué? ¿No, y tú sabes de qué? Todo el mundo detrás de... No, 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 no. Te dije que es un malo. No, no, claro. No, 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 no. No voy a te deseo ese tapón. Mayar Leni, hay mujeres que hacen eso. No hay mujeres que no son mujeres, que tienen ese corazón de súper humilde. De que, coño, mi hermanito Navi. No, y que la mi hermanito metizo. Mi hermanito metizo de lo mira, diablo, ese muchacho se ha hecho diligencia. Y la misma Mayar Leni tiene que ser consciente y admitir que las mujeres van detrás del éxito. lo que pasa que el comentario de esta condición ahora mismo porque ya tiene pareja ahora mismo tú tienes pareja esta conversación no llévate de mí pero mira wey dios bendice a la gente de verdad a todo el que muero de corazón yo tengo un lema que los tigres se van con la siempre de mí la mala fue no para hembra no pregunta eso no deja la el que anda vacaneando el que anda en probacanería de que de que está todo bien está todo acá no yo trato todos los días de subir un mensaje positivo a mí me dice a mí instagram victoria por ver para reflejar en mi dato curioso si el dato curioso dato curioso hoy está dato curioso tú sabías que el disco de mar o fue hecho basado en eso en la demagogia del prójimo patron chat tu éxito y ahí vino de su disco venían con maldad reguilete me tiraron pero nunca se abrió mamá mamá mamaron se equivocaron venían con la mano loco eso lo viví yo noviembre diciembre que creían que que ya no vieron para eso digo yo noviembre diciembre estaba donate pega con el eso 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 noviembre diciembre es increíble manito las veces que yo he venido para acá cada vez que voy a jugar a su maldito cojero otro tallero cojero por aquí es como un déjà vu porque yo vine ayer Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Haspun y estamos aquí en Informativos Telecentro. Estamos informando que el DJ Nabil está atrapado con un hombre en un vehículo y hasta ahora se desconocen las causas. Llamamos a las autoridades pertinentes para que investiguen el hecho. Viene saliendo. Grábalo, grábalo, Beato. Beato, grábalo. Grábalo, Beato. Mira, mira. Un momentico, un momentico. Señor, señor, señor. Si tiene un momentico. Aquí en el noticiero nos acaban de decir que usted estaba trancada en esa guagua con un hombre y las circunstancias eran extrañas. ¿Qué fue lo que sucedió? Más altura que tenía de arroz con la bichuera. Ven, cállame atrás. Vamos a tirar la bola de a mil pesos ahora. ¿Qué tal? El que falle son mil. Mamá, ¿cómo te está? Todo bien. Exacto, no, pero está muy cerca eso, no. No, pues podemos tirar nada más para atrás. ¿Podemos tirar nada más para atrás? Yo juego baquebol de verdad, eh. ¿Podemos tirar nada más para atrás? Yo juego baquebol de verdad, eh. Sainabir, lo acepto. Es de verdad que yo juego baquebol. No es de que de corneta. No me tiene el primero. No, nunca. Está cogiendo. Va a apuntar mi empate. Mira, mira, mira. Un zurdo flojo. Está tirado. Ya, lo sacó Rochi. Ah, de carajo. No, 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 no. No, 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 no. Wey, yo jugué baquebol de verdad. Cuando tú me dices a mí, di que tú, di que tú, di que el fuiste de selección, que vana, yo no te puedo creer, ¿no? Vamos a ver. Aplícala. Ya, ve, te abrícalo para tu casa el tablero. Llevatela para tu casa. Por lo menos dale, tú tienes una bola más. Por lo menos dale, tú tienes una bola más. Venga, tú no te vas a caer, mija. Es que yo, que no, me voy a vivir. ¿Cómo tú me vas, di que el último chijate, que yo era el mainbuey y yo era fallao una? No, 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 no. Tú la estás cogiendo, ¿verdad? Tú la estás cogiendo, chipada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No he fallao una. ¿Será que no ha metido una? Que no, por tu no la vito todita, el chimbata la tiene todita ahí. Mira, de aquí, de cuatro. Esos son de tres, son de cuatro. No muchachos, suelta de eso. Wey, suelta de eso. Vamos para el estudio mejor. Suelta de eso. Vamos para el estudio mejor. Vamos para arriba. Mira con quién nos topamos aquí, metiendo mano. ¿Con quién? Señor Flow, ¿de que tú no sabes quién es? He obligado yo a saber quién es él. Ah, bueno. Ah, bueno. Es el Flow 28. Flow 28, papi. La única droga que alimenta. Mayona represent. La única droga que le gusta. La única droga que alimenta. La droga de negro. Este tigre me fue a despertar de mi casa. Ven que tenemos que trabajar. Vamos a sacar una de la cueva de nosotros. El loco está trabajando durísimo. Tienen que prestar atención a lo que está pasando. Ahora me invito. El juego cambió hace rato. Hay que despertar y analizar y saber. Ahora me invito. ¿Quiénes son los que tienen el control? Flow 28 en la casa. Mestizio is back. DJ Nabil. Dale una luz, Flow 28. ¿Con qué que está tú aquí hoy? No, estamos haciendo una vainita en verdad con Violay. Violay tiene unos colores bacanos. En verdad que se fluye con el hombre y estamos rompiendo. Trabajando, eh, Nabil. Que no tiene que ser. Trabajando. Cuando él termina de trabajar ahora, ustedes se van y yo me quedo aquí. Rolay. ¿Cómo que sigue trabajando? Que yo no le bajo, Nabil, eh. Es todos los días. Trabajando. La consistencia, la consistencia la va de todos. ¿Cómo te dije? La clave, ¿cuál es? No es de que del 0 al 7 es la clave. Para conectarte. El 0 al 9 es la clave. Aquí el trabajo. Estirando teclas y sabiendo. Oh, mi hermano. O sea, la hora que yo salgo de aquí. 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, con el sol afuera. Y la gente, tú te lo ganas fácil. Hola. No, la gente no entiende esa parte. Esa es parte de la consistencia. Yo vení un ejemplo de tocar de San Juan de la Maguana. Vení desde para allá lejísimo y vení a trancar todo en un estudio ya cansado. No, con una idea que tú tienes ahí, que es ahí que tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer? Que muchas veces me he levantado yo a las 5 de la mañana con una idea y cojo mi teléfono y la grabo. Uh, me llegó la idea y la grabo ahí. Tú vas a tener que prenderme esa porque a veces yo tengo una idea que es una palabra del programa. No, no. Y me acuerdo. Yo mañana me acuerdo. ¿Qué? ¿Me acuerdo o qué? Yo lo grabo ahí mismo. Ahí mismo. Yo lo grabo en mi teléfono y lo suelto en banda. Al otro día vengo en el estudio y digo yo, coño, escucha esto que yo estaba. Y yo le fui a hacer la pista y una vez fue, 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 y me hace un palo. Que lo que uno pregunta, ¿ustedes no piensan hacer un featuring nuevamente y romperla? Nuevamente no, porque no hemos grabado todavía. Pero hacer un featuring donde ustedes dos sí. O sea, hacer un featuring claro que sí. Claro que eso le pasa que el loco se fue de gira, estaba para allá por Nueva York. Haciendo un trozo de diligencia. No, bro. Pero el loco está aquí ya. Y ya no lo topamos. Lo importante es que está la disposición a ustedes grabar y hacer featuring. Una cosa que la gente no sabe tampoco. Que mira un ejemplo. La gente no me ha visto mucho con Flo 28. Digo en la calle y lo que no sabe es la relación que yo y Flo 28 tenemos detrás de la música. Tú sabes. Que eso son cosas que la gente, la misma gente, te ponen en contra de pelear en las redes sociales con fulano. Si sabes que fulano es así contigo, fulano de la vaina. Están en el mismo estudio, se juzgan con la vaina. Es lo que te digo, loco. Sí, la gente es así. La gente quiere unos beef ahora por la vaina de las redes. Es bueno que tú te hagas ahora aquí grabando eso y nosotros te vamos dando esta data para que la gente sepa y entienda. Es que pasa muchísimas veces lo que yo le estaba hablando allí y nosotros cuando tuvimos el día con él. De que hay beef a veces que son gente que ni se conocen. Son gente que nunca han tenido ningún encontronazo, ni siquiera de música ni nada. Entonces las redes comienzan y crean un chisme y donde no hay. Que sabes que son enemigos cuando entran a la red y dicen, oh, pues yo soy enemigo de ese, Isabel. Te querían poner a pelear con el Jior. Real. Te querían poner a pelear obligado. ¿Y tú tuviste algún problema con el Jior algún día? Nunca, pero nosotros no lo conocíamos ni nada. Ni nada. Y la gente ya tiene una película con nosotros y es que, uh, y fuck. Digo, ustedes estaban de balanza. La suerte fue que ellos supieron manejarlo. Claro. Tú sabes, supieron manejar esa controversia, esa vaina. Ustedes conversaron en algún momento así para que la atención no se fuera a otro nivel. Porque hay una tensión de por medio y tú a veces, si tú no tienes tu mente preparada, tú fácilmente te ves una y la gente te va y te pasa así. No, que eso fue lo que nosotros imaginamos de una vez. Y nosotros dijimos, mire, esto pasa siempre en el movimiento. Exacto, tú no pones ni de boca. Tú me entiendes. Entonces lo que vamos a hacer, el sistema normal, lo vamos a juntar, ¿no? Vamos a hacer música. Nos vamos a poner huevos. Ustedes nunca se han ido con el amague, por ejemplo, cuando lo suben, dicen que ustedes son enemigos de otro artista y ustedes dicen que, coño, es verdad. Y le tiran. O le tiran sin directo. Hay algunos que sí. Hay algunos que estaban esperando ese momentico para montar su sonido. Pero sin embargo, habemos otros que sabemos cómo funciona el negocio y nosotros, la banda, eso hemos subido. Han habido mucho artista de los que están en la paleta ahora mismo pegados. Que ustedes le han dicho, ¿qué es lo que? Vamos a sufrir y no vamos a hacer algo y le han dicho que no. A todo el mundo le ha pasado eso, loco. El que diga que no es mentira. Siempre pasa porque la gente está detrás de unos números. Hablando mentira. La gente está detrás de unos números. No, pero escúchame, yo estoy hablando con dos personajes que tienen los números que son. Entonces yo no sé si eso puede pasar en ellos. Yo tengo esos números, pero hay artistas que no asumen de que fulano puede darme unos números. O fulano me puede dar un disco bacano. Que con los números míos y el disco bacano de él, nosotros podemos hacer la dirigencia. Que ahí es que está el problema. No, no, que se ha perdido, que ya los artistas ya no lo miran de que... Mierda, yo y fulano no tenemos talento. Exacto. Si el talento mío y el de él lo fusionamos, podemos hacer algo. Con una vaina tú. Y ahora el número es por el número. Puede cantar mierda. Está bien que hay un negocio de por medio. Puede cantar mierda y el número. Yo en lo personal, yo no miro los números de primero. Yo en lo personal. A mí tú tienes que conectar conmigo primero. Tenemos que vibrar, tenemos que compartir, para saber si tú vienes con tu careta, a querer absorber de la vaina. ¿Me entiendes? Hacerla de ser. Oh, bro, pero de eso que se vive en el movimiento, y tú lo sabes. Fulano, tú te aprendí, vamos a arroparlo. El acercamiento, para sacar mi diligencia y... Que se ha visto una tras otra. Que el fulano, tú aprendes y van todos los niños, lo come genio arriba. No, espérese, fulano y usted. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes? Vamos a ver un ramo, ven. Vamos a leer. ¿Qué tú crees de las ideas de Seiki? De que Seiki ve una vaina viral y lo graba. ¿Eso está bien? Eso es algo que él lo implementó y le funcionó. Y eso yo lo considero que está bien, porque eso fue algo que lo hizo él y le funcionó a él. Tú sabes, yo lo personal no lo hago, pero él lo hizo y le funcionó y eso está bien. No, por eso lo digo. Y otra cosa muy importante, él tiene la gracia. Es lo que te acabo de decir, que los altistas, hay altistas que son los supercreadores, que no se la dan a Seiki por eso, pero si fuera tan fácil, Pekunde Mbou, todo el mundo lo hiciera. Tú no has visto gente que dicen, di que, di que... Eso es fácil. Tú hubieras pegado el disparate que tú hiciste. No, yo me entiendo. Todo el mundo sabe que en un tollo fuiste tú. Tú creo que tú le has visto, nunca se me ha ido cantando, nunca se me ha ido cantando. Nunca, nunca, nunca. No me vas a poner tú en eso, me vas a poner en la de Vitaly. Flow 28, cuando tú oyes a la gente diciendo, y que se, se dembow, eso es fácil hacer dembow. ¿Qué te llega a la cabeza, mi hermano? Yo en verdad me moleto, en verdad, porque yo lo veo eso como ignorancia. Y yo digo que en verdad el dembow no es tan... Porque hace un dembow lo hace cualquiera. Ahora, haz un dembow que guste. ¿Tú me entiendes? No, porque grabarlo lo de menos. Grabarlo lo de menos. Grabarlo lo de menos. Es verdad. De grabarlo y piso en el tuyo y hacerlo. Sí, porque estás en lo cierto ahí ahora, que dé gracia y se pegue. Que guste, que la gente lo corree. Eso es lo que yo quiero dejar dicho. Ustedes dicen que hay artistas que, por ejemplo, le han dicho que no para una colaboración a ustedes. Pero ustedes le han dicho a algunos artistas que no también. ¿Y por qué? Claro también, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí, por diferentes motivos. Hay muchos motivos, pero uno de los más predominantes es como la habilidad. La habilidad. Con el acertamiento, pero la moto también. Tú lo ves que quieren, que quieren. La habilidad, la habilidad. La aceta, la habilidad. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un ascenso al pasito, poco a poco, disco por disco, pegándonos, subiendo escalones al pasito. ¿Verdad? Haciendo la diligencia que... En esos momentos nadie le tiró a uno. Ni nadie llamó a uno para una colaboración, ni nadie le dijo, móntate ahí. Ni nadie le dijo nada. Entonces, cuando uno ya está en un nivel ya más prendido, que uno anda más brígido, a ellos vienen con su carita de mosquito. Dice, el mío. El mío. Empieza el OVM a llegar. El mío. El mío es esto. Eso es el mío. La balona, la balona. A mí no me habla de gente. Hagan su diligencia. Ahora, siempre y cuando el negocio hable, vamos a estar ahí presentes. No importa que yo te quiera matar. Si hay negocio, estamos ahí, haciendo negocio. Si tú lo ves como un negocio, tú dices... No, no, espérate, espérate, porque hay muchos negocios. Todo el tiempo hay negocio. Los publicers, los bailes, los ríos del bailes. Sí, pero hay veces que hay una proyección con una canción que es el tiro. ¿Cómo tú puedes, cómo tú puedes vibrar con una gente que tú sabes que hay una demagogia por medio y tu corazón te puya? Yo, yo, yo en verdad yo creo por vibra. Si una gente no me da, yo no, 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 nada de eso. Loco, es difícil porque es la vaina de los podcasts. Hay podcasts en los que tú te sientas, que tú hablas con ellos, que tú no te imaginas. Por ejemplo, el Ken. El Ken tiene un podcast junto con 80 y el Chino. Ellos son tres amigos que tú los oyes, ellos vibrando, y eso es súper diferente. Y eso no tiene de que los super views y que la vaina no. Pero es un podcast súper diferente que habla de cultura general, de todo. Muy edificante. De música, yo hablo mucho de música porque es que es faltita. Que por cierto, hay que frenar por ahí también. Y hay una vibra demasiado diferente, loco, ahí. Que tú vibras bacano. Por ahí hay podcasts que tú sientes que tú vas y tú vas para un baño con un panelón para que te coman. Eso pasa, loco. Ustedes han grabado con un par de artistas bacanos. ¿Qué artistas ustedes entienden que tú dices que mira, yo quiero grabar con ese artista porque es el flow mío, ese tipo me tripea pila? O yo quiero la oportunidad que ese tipo grabe conmigo. ¿Qué artista tú lo visualizas así? A mí me pasó ya. ¿Con qué artista? Y pasó, pero no pasó como yo quería. Pasó como yo quería y no pasó como yo quería. Pasó como yo quería porque hicimos el palo que yo quería hacer con esa artista, lo hicimos. Tal cual. Pero no pasó como yo quería porque esa artista no trabajó la canción como se tenía que trabajar. ¿Solamente tú entiendes que la trabajaste tú solía? Nada más y nada menos que Mattel. Muñequita de Mattel con Shadow Blog. Esa era una de mis colaboraciones favoritas. Que yo desde niño, desde niño, desde niño, yo decía, tengo que grabar con Chado y tengo que grabar con Meli B. Nosotros estamos buscando el mismo placer. Oh, muñequita de Mattel. Nosotros andamos buscando el mismo placer. Eso es un palo, manito, ya tú sabes. Metiso, una pregunta. Yo pensando aquí, tú que tienes tu experiencia en el mundo urbano, ¿cuál de ellos tú has querido colaborar y tú sientes que se te ha cotizado? Que me ha pinchado. Esto supiera que a mí no me guayan. A mí no me guayan. ¿Y a ti, Flow28? Nadie, en verdad. No. Yo le hice a él, por ejemplo, a tu artista, que tú dices, yo quiero grabar con ese artista. Ah, pero vamos a ponerle Jairo Podcast. Claro, porque esto es de Jairo y él a Bill. No se ha callado. No se ha callado. Sabe que tú sabes que él tiene un Dembow? Él anda averiguando todo eso, eh, con ese alma. ¿A qué es que venimos? ¿Tú sabes que él tiene un Dembow? ¿A qué es que venimos? Es que venimos aquí, que yo estoy en mi casa, ya. No podemos hablar aquí. Defiéndeme, hermana. Dios mío, ¿qué le pasa? Ahí se día ahí, ¿un de hoy? Ahí se día ahí. Que ya levor. no lo que pasa es que llegue y como llegue al mundo mi hermano mire no nos vamos a dejar así aquí amigos respeten me quedé del campo mira pero se van a callar la boca o no se van a callar a a ti hace un par de meses te vimos que tú te compraste un vehículo muy lujoso y todavía no va a chaspear una mercedes de verdad una negra que está allá abajo la jipeta está por aquí abajo tiene una jipeta durísima entonces todavía nosotros no hemos visto mestizo con un vehículo así de lujoso porque mestizo es más de invertir en su familia y en su carrera tú le recomiendas mestizo que dé el paso y se olvide de todo y compre su maquinón no lo que es mestizo que te metí su cerebro en verdad y el loco él lo está haciendo bien cada quien tiene un sistema y el loco yo lo he visto siempre bien puesto normal ande y tú me dice entonces por qué que tú no ha dado ese paso de comprar tu maquinón sí pero todo a su tiempo porque exactamente porque de nada me vale yo tener un ejemplo la una gele para el que haya abajo que puedo comprarla pero de nada me vale que yo tenía una gelea allá abajo del año un ejemplo y el equipo mío de trabajo montado cogiendo su dola en el carrito de bodré no puedo lamentablemente no puedo yo agarré acondicioné a mi equipo de trabajo que eso lo que me está generando dinero porque ahorita vamos para vicente noble no vamos a ir en el civil atención flow 28 hasta aquí pregunta de selección múltiple sin divario me tienen que decir una sí o no si no nos vamos a entrar galleta con quien tú prefieres grabar perverso yailín obligado una colado no porque tiene que desquiero una ahora mismo en este momento en este mundo que tú tienes que ver con la más estrecha la vamos a llamar la vamos a llamar a mí piensa en la que está grabando aquí piensa en la que está grabando aquí ahora mismo que difícil la más estrecha ahora mismo el inter bloqueo desde que se mudó contra el cacho el hueso por ahí tú vas a entrar el hueso lo de yailín y tuyo es un pasado yo te puedo responder por él si se va por lado si se va por la perversa por la perversa no, 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 a ti vamos a ponértelo rápido a ti vamos a ponértelo rápido Rocho y J1 ay, tú tienes el tuyo bueno, Rocho o J1 yo no te necesitaría a uno para cada cosa dime ahora, eh, ahora pero ahora me invito, en tiempo real yo grabaría con Rocho en tiempo real ok ¿por qué grabaría con Rocho? porque siento que el movimiento necesita más esa colaboración que una con J1 porque yo colaboré con J1 de una canción para él no hizo absolutamente nada pero grabaría con J1 que él se cotiza demasiado y yo también ah, bueno tú sabes, aquí todo el mundo anda ruling de verdad tú sabes que yo voy a ser el malo freno, ¿verdad? para que no te completen los pies si eres una leyenda y gente de respeto eh, el lápiz o vaquero ahí sí me la pusiste difícil ¿y tú, Flo? el lápiz o vaquero ahí sí me la pusiste difícil está bien, vamos a echarnos más para acá vamos a echarnos más para acá oye, oye, oye espérate, vamos a echarnos más para acá toma vaquero, ayúdalo que está pasando hambre necesita algo ayúdalo, no, 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 déjalo, déjalo que se devoque déjalo que se devoque a mí no te me van a hacer ayúdalo, ayúdalo, a ti que sí no, vaquero, ayúdalo ayúdalo, a ti que sí o LR con ti Guayes con ti Guayes con ti Guayes pero esa pregunta ¿te viniste con Malicia? no, 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 no esa pregunta, ¿tú la viniste a hacer con Malicia? no, no ¿por qué con ti Guayes si no con LR? pero que LR otra cabra también ahhhh pero ese es un punto ese es un punto en el momento, en el momento ti Guayes es que ti Guayes caería mejor con el BOW que LR claro y con uno de los que están ya para atrás bueno, no voy a decir qué, no, no, no ha batido no, 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 no ha batido por la gente de ahora es que ellos no están en gente para allá atrás es que ellos no están en gente para allá atrás ellos no están en gente para allá atrás ellos no están en gente para allá atrás a mí tú me estás dando muy alto no, yo supiera que yo sí tú sí a quién te gustaría traer ¿poeta callejero Mozart? yo tengo a que lo traiga a la vida poeta poeta Mozart es del mismo calibre ¿por qué no Mozart? porque el poeta caería a Maduro con un denbow que Mozart es que yo me estoy repasando referente a lo que yo hago claro, a ti tú sabes ahora, si nos vamos en otro tipo de música ahí yo te elijo a Mozart ¿Me entiendes? Pero un dembow. Mira, me dice, tú tienes un proyecto ahí. De un dembow. Hay que montar a un artista. Tenemos a Mozart y tenemos al poeta. Yo te voy a montar al poeta. Yo cogí un tro de lucha pa' estar donde estoy. Tro de lucha pa' ser quien yo soy. Mas aún no encontraba el camino. ¿Me entiendes? Otro flow, papi. El que sabe, sabe. Vamos a dar un último mensaje, porque le estamos robando horas de estudio, mis cosas. Mando el mensajito a la gente tuya, dígame el nuevo que viene por ahí. No, mi gente, sale una vaina con Jay-Z. Toma rica, ye. Ustedes saben, delen pa' YouTube. Hay un perreo. Lo único que droga que alimenta. Rápido de que hay dos pelitos. Y yo con hambre, Flow. Todo el mundo pa' el canal, a buscar eso, a cambiar eso de una vez. Flow 28 de la vuelta. Oye, ¿cuál es el Flow aquí, entonces? El último chija is bad. Anda quieta la cámara mía. Ok, vamos a esto. Lo único que voy a decir es que no va a haber receso. No va a haber receso. Cuando yo empiece a disparar no va a haber receso, no va a haber break, no va a haber nada. Es lo único que tengo que decir. Inclina pa' entrar y que diga regular. Nada, no voy a dejar respirar a nadie. Me perdon a los amigos míos que hacen música, pero vengo necio. Te dije que tengo cuatro días ya pisado grabándole videos para todas las canciones, que así es. Necesito que me pase eso, como baili se te topa, yo dale. Señores, esto fue un día con Mestizo, Ismael, Ulti y Cuchijá. ¡El hueso! Están tempranito, mañana en donde saben que no son los de Dios. ¡Nos vamos allá! Ese perro me dijo que me quieres ver. Me freno y le di, le di como te conté Aquí Chilin callao comiendo dos veces Chilin callao